La mangalía en la nave espacial india se acerca a la órbita de Marte y en la tierra, más concreto en la India, la tensión es máxima. Cuando entra con éxito en la órbita, el júbilo se desata. Es momento de celebraciones. Todos, hasta el primer ministro indio, saben que se ha hecho historia. India ya es el primer país asiático en llegar al planeta rojo y además en su primer intento. Hasta ahora, solo Estados Unidos, Europa y los soviéticos habían enviado exitosamente una nave espacial a Marte. La nave india despegó el 5 de noviembre y viajó más de 215 millones de kilómetros. Su misión será orbitar el planeta rojo, trazar un mapa de su superficie y estudiar su atmósfera. Estados Unidos ya ha expresado su interés en cooperar con los indios. Se trata de una misión revolucionaria, porque además es low cost. 57 millones de euros ha invertido la India, frente a los 522 que ha costado la nave Muffin de la NASA también en Marte desde hace días.